Hola Acuario, hoy es viernes 22 de junio de 2018 y quien merece la pena espera por tu iniciativa, así que no demores tu felicidad. El amor requiere sacrificios para poder conservarlo. Alguien con quien tuviste negocios hace tiempo tratará de entrar en contacto contigo para reiniciar una sociedad que te ayudará a sacar adelante tus finanzas y a ponerte nuevamente en control de tu economía de una forma próspera y directa. Esta es una etapa de muchísimas transformaciones en tu mundo personal. Vamos ahora con el área del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales como querer bajar demasiado de peso en una semana, pues esto lejos de ayudarte podría desanimarte y causarte algunas frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor no resultarán en absoluto. En el área del trabajo, este viernes requieres una actitud un poco más concreta de tu parte a la hora de resolver una cuestión laboral, pues si obras sin medir bien las consecuencias de tus acciones, podrías involucrarte en una situación laboral que sea difícil. Afortunadamente el tránsito de los astros abre tus puertas que antes estaban cerradas, así que perfecto. En el área económica, maneja bien tu dinero y discretamente con muchísima más inteligencia. Algo que aparentemente parece bueno no lo es, sino que se trata de una ilusión. Antes de comprar algo guiándote por su apariencia, explora otras posibilidades y ofertas por delante. No te dejes deslumbrar por la verborrea de vendedores manipuladores y charlatanes, así que ten cuidado con eso. En el área del amor hay un aviso importante para ti, relacionado con tu vida emocional. Si peleaste con tu novio o con tu novia y en estos momentos te sientes arrepentido o arrepentida, es la señal para dejar a un lado el orgullo herido y dar el primer paso para una reconciliación que estará presente, no lo dudes. Si estás soltero o soltera, los encuentros fortuitos estarán a la orden del día, pero no te confundas. En algunos casos solamente pueden buscar amistad, así que cuidado con emocionarte, con personas que quizás prometen mucho, pero luego a la hora de la verdad, lamentablemente no están ahí, así que ten cuidado. En cuanto a tu energía, hoy tu energía estará muy alta, muy intensa y eso te permitirá ser muy dinámico. Ya de por sí eres un signo con bastante felicidad solo cuando te lo propones y por lo tanto hoy tu energía irá acompañada de ese espíritu interno. En la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de trabajo que aumenta cuando estás bajo presión. En negativo lo que tienes que evitar es dejarlo todo a la improvisación y no planificar adecuadamente qué es lo que tienes que hacer. Cuidado con ese ámbito. Cuidado también con colocar tu dinero en negocios de dudosa procedencia. Cuidado con eso porque puedes estar muy lanzado o lanzada ante esa situación. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que así yo pueda enviarte mis mejores bendiciones e incluirte mis oraciones diarias para ti con todo mi corazón. Vamos ahora por último con las compatibilidades para tu día porque hoy tienes un día fantástico con el signo de Scorpio con el que podrás compartir risas, momentos únicos y grandes dosis de alegría. En segundo lugar con Libra tienes una conexión fabulosa, mágica, que te aporta mucha calma, que te aporta mucha sensatez. Y en tercer lugar con el signo de Tauro conversaciones directas, conversaciones con una chispa muy muy buena que puedes aprovechar. En negativo puedes tener algún tipo de discrepancia o algún tipo de discusión con el signo de Virgo, pero no te preocupes porque esto es totalmente transitorio y solamente es por hoy. Así que no te agobies con esta situación porque no hay absolutamente nada negativo y todo va a estar perfecto y en su lugar. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber a ciencia cierta que estás en la frecuencia correcta para alcanzar tus sueños. Disfruta de tu día acuario. Hasta mañana.